La señora Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Presidente, compañeros senadores, tendríamos que asumir con muchísima responsabilidad un tema tan delicado, tan delicado porque estamos hablando de vidas humanas, de lo más lamentable que es perder a nuestros jóvenes, jóvenes estudiantes normalistas, seguramente con sueños y con deseos, sus familias, y hoy estamos aquí centrados en un debate de cifras y de acusaciones. Eso me parece lamentable, en lugar de estar construyendo juntos el Senado con el Ejecutivo, una respuesta ante un hecho tan doloroso y tan lamentable. Me preocupa también ver que entre las cifras que estamos rebotando, yo creo que hay cifras que hablan por sí solas. Miren, más del 24% de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en el 2010. Esto habla de una descomposición social y del rompimiento del tejido social. El gobierno federal ha asumido con responsabilidad el tema de la seguridad. Inclusive tenemos una subsecretaría de prevención del delito que lo que busca es la recomposición social de un tejido que se rompió, que se erosionó, y que por falta de política de Estado no lo tomamos con tiempo. Lamentablemente, si seguimos señalando las cifras, las cifras nos van a llevar a un pasado en el que no quisiéramos ya regresar. Miren, en el 2011 se registraron 1.6 millones de delitos en el país, un 23 más que en el año 2000. Y las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos de enero a julio de 2014 también han disminuido y han disminuido para las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad. El gobierno ha trabajado de manera importante en la transversalidad de los derechos humanos del Ejecutivo Federal. Nosotros hemos visto que el Ejecutivo Federal tomó con decisión y asumió con muchísima responsabilidad. La Procuraduría General de la República tiene apenas unas horas de haber asumido la responsabilidad del caso. Yo creo que tendríamos que darle el tiempo necesario, el tiempo suficiente para la investigación de un hecho no solamente doloroso, tan delicado por el número primero de desaparecidos y después de muertos y de fosas clandestinas. La erosión social del Estado de Guerrero lleva varios años esta descomposición y habría que preguntar también qué ha hecho el gobierno del Estado para recuperarlo. Yo creo que en estos momentos lo más importante sería la suma de voluntades de todos los grupos parlamentarios aquí representados para trabajar con el Ejecutivo con el propósito de encontrar una solución a este grave problema. Creo también que el gobierno federal ha mostrado transparencia, ha mostrado firmeza en los hechos y ha demostrado una gran voluntad política para trabajar de cara con la sociedad. No ha ocultado en ningún momento ningún dato y ninguna evidencia. Démosle el tiempo necesario para que la Procuraduría General de la República arroje la investigación. Démosle el tiempo antes de asumir una postura o acusaciones. Al final, nosotros no somos el Ministerio Público aquí en el Senado. Sí somos hacedores de leyes y por supuesto que buscamos que las leyes se hagan respetar. Y somos los primeros, seguramente todos los senadores de la República, en apostarle en una cultura de respeto a los derechos humanos. Yo les pediría el tiempo para esperar a que la Procuraduría General de la República arroje el resultado de la investigación. Son unas cuantas horas que asumió este caso tan doloroso y tan lamentable. Muchas gracias.